Como es saludable, es el comentario más frecuente que escucha de la comunidad con frutas y verduras. Casi está impagable, mientras que el inforrecto de frutas y verduras está a 0%, nosotros llegamos a sentir que los wholesalers, nosotros llegamos a sentir que el grupo de retailers están para bajar el margen de precios de frutas y verduras. Pasó simplemente nos meter en cooperación para lograr bajar precios. De esta manera, el inforrecto está a 0%, pero lo que está piso, está el prez de fleta, lo que no está comentando con nosotros. Y también sé, nosotros tenemos una buena reunión con el embajador de Colombia en Holanda, y también el embajador de Holanda en Colombia, con que nos ayudan a tener una misión económica que nos quiere bajar así, junto con la economía en Colombia. En el caso de aquí, en el caso de aquí, con nosotros para estrechar el lazo y procurar para nosotros bajar precios de frutas y verduras aún más. La misma misión económica nos quiere hacer, junto con el ministro de Economía, para la República Dominicana también, para hacer una alternativa también para importar frutas y verduras en un prez reducido. Pero, aquí tenemos un comienzo saludable, pero aquí tenemos parte de una misión también, que está gratis. Con todo el día, un año para hacer ejercicio, mínimo de 30 minutos por día, para poner cana, usar cana como un hamper, y eso está completamente gratis. Y eso nos da estimular a la comunidad para todo el día, mover al menos 30 minutos por día, y de manera distinta, en diferentes áreas, con el orden de construir, específicamente para la comunidad participar activamente en la movición, y nos da querer aconsejar y estimular a la comunidad para hacer ejercicio. Naturalmente, hay un comienzo saludable, pero hay que participar activamente en la movición también. El hobby viaja de experiencia, nos da notar que el Estado tiene problemas con sobrepesa, el Estado tiene problemas con obesidad, tiene problemas en la sociedad también, y no tiene manera financiera para llevar una vida saludable, frutas y verduras, y el precio está alto, y pensé que nos queremos ayudar a las personas aquí, para brindar en una forma gratis, un trayecto, un verdadero trayecto. Nosotros también comenzamos con un proyecto de pilot, entonces la intención está para quedar amplia el proyecto de pilot. Entonces, al final del día, poner una comunidad más saludable, poner la baja de la mortalidad y poner la baja de los gastos de AZV. Entonces, esa es la intención de la clínica de obesidad aquí, para que no tengamos suficiente fondo para hacer ayuda a las personas que no tienen manera de comer más saludable. Para ayudar, no tienen un verbé de trayecto, para que no tengan una vida más saludable, para que no tengan una vida más saludable, solo nos estemos conscientes también, que no tenemos que confrontar problemas con el peso, simplemente, para que no tengan una manera de tener una vida saludable, con excepción, que no tenemos participación activa en la actividad de obesidad, pero es una combinación de factores para que no tengan una vida más saludable, no solamente parte de obesidad, sino que no tengan una vida más saludable.